AM1220, Ecomedios. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Del 19 de agosto al 19 de septiembre tenés todas las películas argentinas con un 50% de descuento de domingo a jueves. Mes del cine argentino. Todas las películas argentinas en cines de todo el país. Inca, Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación. Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Aprovecha Flow más 100 megas. Todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200 Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar Telecom Argentina, Sociedad Ano y Malicia, Moro de Justo, 50 Cava. QIP 3063-9453-738 Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, ¿qué tal? Programa número 74 de Al derecho y al revés. Aquí estamos con Alfredo, con Adalberto. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Movido, 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 movido. Uy, estamos viendo acá imágenes del Congreso en directo. Y ya hay muchísima gente. No sé, darle sensación de que esto que recién se está calentando el ambiente es porque son las 7 y 2 minutos, 19 horas. Y la convocatoria creo que era para esa hora. Ya hay bastante gente agolpada allí. Empezaron con la transmisión en directo. Y seguramente tendremos algunas caramelitos en vivo. Podrá ser, a ver que alguien que nos refleje cómo está el ambiente. Algún movilero. Pero antes que nada, no nos olvidemos de Gerardo, que el otro día le tuvimos que agradecer tarde. Gerardo Sufilana, el operador nuestro, histórico. Fede Politi, el mejor productor de la Argentina. Sí, de todos los que tenemos, el mejor. De los nuestros, seguro. Sí, señor. Vamos, Fede. No se quede atrás. Bueno, y tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado especial. Es un conocido periodista, yo diría, periodista de investigación. Porque la línea de quien ahora vamos a nombrar, y que ya les adelanto que es Matías Longoni, para aquellos que han seguido las publicaciones de Diario Clarín, o algunos trabajos e investigaciones especiales, seguramente lo van a recordar de su momento. Bueno, ahora Matías ya no está en Clarín. Es un periodista que ha hecho algunas cosas vinculadas al campo. Yo después quiero que me explique un poco su vida respecto a ese tema. Siempre las investigaciones, o casi siempre, tuvieron algo que ver con algo referido al agro, o a la ganadería, o alguna cuestión de campo. No sé si fue casualidad, o porque alguna cuestión lo ha llevado hacia ese costado. Y la vuelta de la vida hace que, por supuesto, haya pasado por distintas actividades, y hoy hasta tiene un programa de cable que se llama... ¿Cómo se llama, Matías? Bichos de Campo. Buenas noches. En realidad, buenas noches. ¿Qué tal? En realidad es un programa de cable, una plataforma, una plataforma web, un programa de radio y un programa de cable. Es un poco un multimedia, como tienen que ser las cosas ahora. Ajá, ajá. Bichosdecampo.com, Bichos de Campo por Radio Rivadavia, Bichos de Campo en Canal Metro. ¿Y eso tiene que ver por tu nacimiento? ¿Dónde naciste, Matías? No, no, en La Plata. Soy un producto... ¿Sos platense como yo? Mirá vos, sí, un producto de recontra urbano. Muy bien. Pero la explicación es sencilla. En realidad, yo no soy periodista agropecuario. Antes que periodista, desde que empecé a trabajar y a cobrar un salario por ser periodista, en 1993, me dediqué al campo por esas cosas de que nadie lo quiera agarrar el tema y se lo da al chepibe. Objetivamente es así. Y a mí me encantó y me parece un tema apasionante, divertido, crucial para la Argentina. Obviamente. Y además me encanta porque como nadie entiende, vos podés publicar cualquier cosa. Y no estás sometido a la censura ni a los caprichos ni a los intereses de tu jefe, que en general se siente mucho mejor haciendo política o economía o alguna cosa de esas. En el país de los ciegos dicen el tuerto es rey, ¿no? O algo parecido. Y un poco así. Acabás de estar hace días en el congreso de Aprecid, ¿cierto? Así es. Sí, yo hago todo el año esto. En realidad la beta de periodismo de investigación es, yo siempre digo, porque los personajes que yo he investigado se cruzaron con el tema agropecuario, no porque yo soy un periodista de investigación. Lo que pasa es que creo que se puede hacer periodismo de investigación, buen periodismo en cualquier aspecto que, digo, un periodista deportivo puede ser buen periodista, buen periodismo si quiere, periodismo de profundidad, le digo más que... Y bueno, esto fue el diálogo. Sí, tiene más que ver, me parece, con una forma de ser, es decir, de llevar los temas que a uno le toca o le pasan por el costado, de pronto tomarlos y llevarlo al fondo, ¿no? Llevarlo hasta donde uno pueda llegar y no quedar en la superficie, en lo que está a la vista solamente. Un periodismo preocupado, digo yo. Sí, este... Yo te iba a hacer una pregunta en esa línea, ¿no? Porque hoy estamos tan movilizados en estas últimas tres semanas, ¿no? Todos decimos que hace tres semanas no nos podíamos imaginar que íbamos a estar realmente tan sacudidos por todas estas investigaciones. Y vos recibiste premios de FOPEA por investigaciones destacadas y te metiste en temas que entre tantos otros se ocultaron durante muchísimos años, ¿no? ¿Cómo lo vivís como un periodista que está en la investigación y que le interesa la investigación? ¿Cómo vivo estos días? Bueno, hace un par de días fue el cóctel de FOPEA y Diego Cabot estuvo invitado. Un cóctel, en realidad, no es un cóctel, es una cena que hace Daniel Santoro, que organiza. Y en realidad me quedo con la frase que dijo él, digamos. Son esos días que uno reivindica, digamos, y siente el orgullo de ser periodista. Me parece bárbaro que esté sucediendo lo que está sucediendo. Por supuesto, me parece pésimo que esté sucediendo tan tarde y tan lejos de los acontecimientos, con lo cual, digamos, poco es lo que se pudo haber evitado de todo lo que se cuenta ahora. Pero, a ver, yo soy uno de los periodistas de investigación que investigó al poder y lo más rancio del poder a Ricardo Chegray, sobre todo, a Guillermo Moreno. Allá cuando nadie se animaba a investigarlos, incluso cuando muchos periodistas creían que eran personajes nobles y caballerescos, digamos. O Moreno, por ejemplo, tiene una fama de honestidad que yo poco comprendo y que en realidad desenmascaron dos minutos y me dejan hablar. Pero bueno, nadie se quería enterar de todas estas cosas en aquel momento. Y lo que digo 10 años después, con el episodio de los cuadernos y con la convulsión que hay, es que está muy bueno, pero para la mayor parte de las cosas es tarde. Esta es mi sensación. Y un amigo me dijo en su momento, cuando yo lamentaba esto, cuando iba sucediendo y no había ningún efecto concreto sobre lo que se publicaba, que bueno, que no era culpa mía que el trabajo del periodista termina en contarlo. Y un poco me excomulgó, porque yo sufría mucho esto de la sociedad que era impermeable a las noticias. Matías, vos viste que los platenses en definitiva somos los olvidados dueños de la pampa, porque obviamente estamos en la capital de la provincia y desde ahí debiéramos ver todo. Lo que pasa es que tenemos unos vecinos poderosos que tienen el puerto, que son los porteños, y entonces siempre nos ponen un poco la pata arriba. Ahora, esto lo digo como platense... ¿Vos querés jugar un truco ahora en este momento? No, no quiero enemistarme con... Estamos al aire. Quiero aprovechar que hoy estamos dos a dos. Estamos en tribunal, además. Están en pareja, aparte. Matías, bueno. No, tengo amigos y compañeros del colegio que han estado en Carvap, presidiendo incluso Carvap y muchas organizaciones agropecuarias, y entonces lo que me interesaba un poco, además de contar esto, era que nos contaras cuál de todos los acontecimientos que vos en tu periodismo de investigación sacaste a la luz, te impactó más, y en qué momento esto sucedió. Ya nos acabás de tirar alguna señal con relación a Moreno, que realmente a mí nunca me gustó, pero bueno... Y a Echegaray, claro, que está procesado, Echegaray está procesado en Moreno. Está procesado en alguna causa tangencial. La verdad que Echegaray hizo, antes del cambio de gobierno, un trabajo muy prolijo, a rañar mediante y su costoso bufet de abogados que seguramente pagamos todos, para hacer sobreseguir en la mayor parte de las causas más pesadas. ¿Te referís al tema de los Fuitlots? Bueno, digo, muchos otros temas. Digamos, fue esculpado Echegaray antes... Honca, la honca. La honca es uno de los que yo más investigué, digo, y es uno de los que... Ahora hay mucha gente que pide que se reabra con esta efervescencia de los cuadernos. Fueron, digamos, compensaciones millonarias y permisos de exportación multimillonarios. Hay que pensar que la Argentina exporta 30.000 millones de entregranos, carnes, lácteos. Claro. Y si vos tenés que pedir permiso para exportar esa mercadería por 30.000 millones de pesos en un gobierno que usaba, ahora como vemos, digamos, la mecánica de recaudación, hay que imaginarse, digamos, los vueltos que correrían en esa suma de dinero. Me parece que ese es uno de los temas más... Más interesantes de los que investigaste. Más interesantes, porque además tiene muchos efectos y mucho impacto en la estructura productiva y social del interior este que vos tenés. Vos describís, ¿no? De la llanura pampeana. ¿Por qué no lo explicás en dos palabras para que la gente entienda? ¿Cómo fue eso? En 2008, en pleno conflicto del campo, en realidad la ofensiva del kirchnerismo empezó un poco antes. En 2006, cuando Néstor Kirchner, cuando hacía la época los boicot de ayer y todo, y hacía las brebuconadas que eran muy aplaudidas en la Ciudad de Buenos Aires, se le ocurrió cerrar las exportaciones de carne. Y mucha gente en Buenos Aires lo aplaudió. Y ahí empezó un mecanismo de control de las exportaciones con el argumento de cuidar la mesa de los argentinos. Vos ibas a la ONCA, que era un organismo que dependía de la agroindustria, aunque después se lo robó Chegaray y se lo llevó a la AFIP, y después se lo robó Moreno y se lo llevó a comerse interior, un organismo que se fueran... Pasando de mano. Pasando de mano porque cambiaba de kiosco. Y en ese organismo se daban permisos para exportar. Entonces vos tenías, para poder exportar, tenías que, además del permiso donero, tenías que tramitar un permiso antes de la ONCA. Y eso era una tecla en una computadora. Hubo ONCA paralela, hubo feedlot. Bueno, ese era un mecanismo, los permisos de exportación. Lo otro era, en un momento, para cuidar la mesa de los argentinos, a Moreno y a Chegaray se les ocurrió que había que subsidiar a los sectores alimenticios. Cosa insólita en la Argentina, porque es uno de los países más competitivos. Subsidiar, es decir, a los sectores alimenticios darle plata. Darle plata, sí. Con el argumento de que había que sostener precios baratos en la Argentina, en la cual les sobra alimentos para tirar para el techo. Bueno, se sucedieron aceites, harinas, lácteos, feedlot, el exponencial crecimiento de los feedlot se produce gracias a las compensaciones. Pero por los subsidios, no porque hayamos tenido un feedlot, o sea, hayamos descubierto una técnica... No, no, al contrario, la técnica del feedlot es de los años 60 en Estados Unidos, digamos, nosotros importamos eso, se generaliza por el mecanismo de subsidio, se subsidiaba justamente el maíz que vos le dabas a las vacas. Entonces, como es un sistema de engorde intensivo a corral... Bueno, y ahí también hubo ONCA paralela, oficinas paralelas, donde vos ibas a tramitar su compensación. Ustedes me preguntaban por alguna de las investigaciones más sentidas por mí. Hubo feedlot inventados a nombre de chancarines del puerto de Mar del Plata. Le pagaba que llegaron a cobrar plata, un millón de pesos, y le daban mil pesos que le habían prometido por haber puesto el nombre de la firma, y gente filmada se llevaba los bolsos. Y eso funcionaba, y funcionaba como mecanismo de recaudación bastante semejante al que estamos viendo hoy con las valijas. Era otro andar y vela, otra vía, otro ducto. Otra caja. El que todavía no se habló. Otra caja. De la que se habló en su momento tanto... Pero ahora en este no. Tanto que la ONCA tuvo que ser disuelta por Cristina Kirchner, hizo firmar un decreto en febrero de 2011 a sus 16 ministros, el ministro de Salud, el de Educación, que no tenían nada que ver con... E hicieron desaparecer los archivos. Hicieron desaparecer los archivos, o sea... Estaba toda la prueba, estaba toda la prueba, incluso hasta me acuerdo de aquella época que iban a cobrar las personas que aparecían como testaferros, iban a cobrar al banco, y ahí lo estaba esperando el funcionario público para quedarse con todo ese subsidio y darle unos pesitos al pobre... A la persona que era el prestanombre, ¿no es cierto? Y esto apareció en la televisión. Y esto está denunciado, hay expedientes judiciales. Sí, bueno, Echegaray por este tipo de causas está sobreseído en primera, segunda y tercera instancia. Ha funcionado como relojito una justicia que ahora todos le estamos poniendo fichas para que haga su trabajo, pero que en su momento se lució encubriendo. A mí me llama la atención una cosa, ¿no? Vos que lo trataste un poco más, investigaste un poco más el tema, por ahí tenés un punto de vista complementario. Echegaray tenía un poder muy, muy grande en función de la información que manejaba. Me da la sensación, ¿no? ¿Eso puede tener que ver con que haya zafado? Es decir, ¿él sigue teniendo un poder de fuego oculto diciendo todos los que pueden caer conmigo son una lista interminable? Yo creo que sí, que hay parte de eso. El origen de su poder es el mismo origen del poder que tiene José López, que tiene Ricardo Jaime. Yo te voy a nombrando las cabezas de los ductos de recaudación. José López en obra pública de construcción, Jaime en transporte, barata en energía. Y Ricardo Chegaray, que es el mismo poder que emanaba de Néstor Kirchner, Zannini, Cristina, la tridente con Rudy y yo a Igor, como nexo de todos esos ductos, y que viene de Santa Cruz y que en 2003-2004 copó la escena del Gobierno Nacional. Digo 2003-2004 porque hubo dos años de convivencia con 200 funcionarios que quedaron de la gestión anterior, el habanismo, y le llevó dos años seriamente al kirchnerismo apoderarse de todos los resultados. Sí, no en obra pública, porque hay datos que a medida que se termine el secreto del sumario también va a ser muy interesante. En obra pública fue más acelerado. Porque Wagner habla de 2003, en cuanto al comienzo de su charla con De Vido y de la organización de la cartelización. En obra pública puede haber sido más acelerado, pero recordate que La Habana se va a fin del 2005 denunciando la cartelización de la obra pública. Pasa, por lo que yo sé y me consta, pasa que en la obra pública arman Austral Construcciones el día mismo que se enteran que Néstor había sido designado presidente ya empiezan a formar la sociedad Austral Construcciones a nombre de BAE. O sea, es algo que se pensó del día del comienzo, antes de comenzar la gestión. Es una faceta novedosa. Déjame decir algo, yo creo que no tenés que, o no tenemos que perder las esperanzas, a pesar de que esta causa esté cerrada, la que mencionamos recién de Che Garay, porque yo me miro en el espejo, ¿sabés qué, Matías? En el espejo de este juez... ¿Cosarvinte? No, Ercolini, Ercolini, y la causa que ahora está en la flor de su desarrollo, que es la mega causa justamente, el de la obra pública, que él concentró todo el tema de la obra pública, y esa causa cuando en el 2008, Lirita Carrió hizo la denuncia, nosotros por contadores forenses sumamos y participamos en los números de esa denuncia, es decir, me consta, hemos presentado este escrito, más en aquel momento Ercolini, un escrito que presentamos nosotros, nos llamó a decirnos, vengan, vengan, tomen, llévense el escrito, rechazamos el escrito. En aquel momento tenía ese grado de valor, valor cero, digamos como juez. Llévense el escrito, que decir, hacemos de cuenta como que no lo presentaste. Me lo devolvió, me lo devolvió. Vergonzoso. Bueno, este juez Ercolini hoy está actuando bien, claro, pero no olvidemos que en su momento no actuó muy bien, no fue tan valiente, a pesar de provenir... Así que yo lo que digo... Yo creo que no hay que aplaudir a ningún juez, en este momento de presión social debe ser inclaudicable esa presión, en cuanto puedan se escapan hacia cualquier otro lado. Claro, claro, pero debe existir, mi idea es que debe existir, que la gente debe apoyar y les debe decir, sigan adelante. Pero igualmente yo diría, no perdamos la expectativa, las posibilidades de que todo esto de alguna forma reviva, se reabra. Hay mecanismos legales, no son sencillos, son complejos, pero sí puede ser que llegara y tenga una cosa juzgada sobre ciertos temas, pero ahí no está cerrado completamente. Tiene abiertos muchos otros temas, y muy importantes, porque vos preguntabas la información, causa Cristóbal López, una muy pesada, y no me cabe... Y como Cristóbal López, y como Chicone, hubo lo que tiene, en todo caso Che Garay, es un listado grande de resoluciones, otorgando como titular de la AFIP resoluciones muy ventajosas, y yo creo que esa es una de sus cartas importantes para lograr impunidad, porque en ese listado yo lo he visto de contrabando, y no te puedo decir nada porque violaría el secreto fiscal. Pero hay muchas empresas vinculadas también al actual gobierno. Pero sin ninguna duda. Y son las mismas constructoras que hoy están siendo citadas, en algunos casos hay clubes de fútbol, hay asociaciones como Madre Plaza Mayo, pero hay una lista enorme de empresas que han sido beneficiadas, también con refinanciaciones muy semejantes a las que le otorgó a Cristóbal López para el combustible, y muy semejantes a las que le otorgó a Chicone a pedido de Amado. Yo tenía una preguntita, también como platense, ¿qué funcionarios del gobierno provincial vos has visto o han sido manchados por estos manejos que se han dado en el agro, en los grandes capitales que se mueven en el agro? ¿O todo esto era del orden nacional? ¿No había también en el orden provincial? Yo... Había poco, había casi una resignación. Los distintos ministros de Agricultura y de Producción de la Provincia de Buenos Aires que yo traté, por lo menos en público decían una cosa y en privado decían otra cosa. En público juraban devoción a Guillermo Moreno, que finalmente fue el ministro de Economía durante un largo plazo hasta la llegada de Cercis y Dizó. Hizo como ministro, sí. Por supuesto, pisoteó y volvido a por lo menos 5 o 6 ministros de Economía. Y entonces la mayoría de los funcionarios provinciales no cortaban ni pinchaban, yo sí digo, a esta altura la gestión Scioli merece una investigación mucho más... Sobre todo sus hombres de recaudación en aguas y saneamientos, en la lotería bonaerense. entonces hay como un sistema de recaudación básicamente para las campañas electorales de Daniel Scioli que merece ser investigado. Lo de la lotería bonaerense de ahí de la calle 46, a mí siempre me llegó y me llegaron comentarios de cómo ahí adentro había algún desmanejo y pasaban cosas raras. Peluso, uno de los hermanos Peluso, que son dos hermanos que parecen peleados en todas las licitaciones, son dueños de dos empresas de limpieza muy importantes que son las que concesionan y ganan casi todas las licitaciones del sistema cuando cualquier organismo licita su servicio de limpieza, la terceriza, en general van a ganar uno de los dos Pelusos. Bueno, uno de ellos fue amigo personal de Daniel Scioli, manejaba la lotería bonaerense, no pudo seguir, dejó a uno de sus hombres allí durante toda la gestión de Scioli, era compañero de póker y de juegos del gobernador y es un tipo que cualquiera pudo ubicar pendiéndose en internet. Norberto es uno, Chiche Peluso son los otros, Limpiolux, Linser, digo, son todas historias conocidas, estas son todas las que también se investigaron y que deberían investigarse ahora porque son las mismas empresas que hoy siguen ganando licitaciones en el sector público. Claro, porque eso es muy interesante lo que está planteando Matías. Es complejo terminar con la impunidad en un país que lleva tantos años, porque todos nos queda claro que así como esto pasó y en alguna medida sigue pasando, pasaba mucho antes. Los Kirchner generaron una serie de metodologías nuevas, un nivel de organización que posiblemente no se haya visto nunca antes, la creación de jugadores propios que tampoco había sido muy común antes, generar que electroingeniería que tenía un galponcito pase a ser una de las empresas más grandes de la Argentina, cosas de ese tipo, Cristóbal López, etc. De eso no hay duda, pero el tema es si le podemos sacar los nombres propios al fenómeno para entender que es un problema de toda la sociedad y que lo tenemos que enfrentar juntos, ¿no? Exacto. Yo me estaba planteando inclusive, le iba a preguntar a Matías qué opina, porque ayer escribí algo sobre esto. En este contexto de catarata, catarata de arrepentidos, cloacas que se rompen y sale toda la mugre alrededor, estamos con una baja brutal de las cotizaciones de empresas argentinas en bolsa que está en el orden de más de 8 mil millones de dólares, según las evaluaciones hasta ahora, no sé qué habrá pasado hoy. Y en perspectiva, ¿cómo lo ves? Porque mi opinión personal es que las empresas deberíamos conseguir diferenciarlas de los empresarios. ¿En qué sentido? No en el sentido de preservarles a los empresarios el valor para que se lo queden. En el sentido de que salgan quienes están involucrados en esto de las empresas y, por ejemplo, preservemos cientos de miles de puestos de trabajo al mismo tiempo. Que se arrepientan de verdad, que digan toda la verdad, que paguen lo que tienen que pagar, que indemnicen los daños al Estado pero analizar la forma en que, por ejemplo, sigamos teniendo obra pública. ¿Cómo lo ves vos? Es un dilema interesantísimo, pero los argentinos hemos estado muy mal cuando a los empresarios esos le iban muy bien. No veo por qué vamos a estar peor de lo que tuvimos cuando les iba tan bien. Me da la sensación que en todo caso, si este es el ajuste que hay que soportar para conocer la verdad y empezar a sentar bases morales diferentes, hay que transitarlo con mucho más placer, de los que hemos transitado tantos otros ajustes para que la plata se la llevara a los mismos empresarios. Es el primer ajuste agradable que en todo caso me animo a enfrentar. Por el cual, digo, y de todos modos yo creo que hay un montón de mecanismos que en todo caso habría que pensar y hablar, digo, como para dividir empresarios de empresas, ¿no? Sobre todo porque hay algunas empresas ahí que son claves un poco para la imagen de Argentina también en el exterior, en algunos casos. Esto sucedió en Brasil también con... Pero bueno, justamente me parece que el mensaje que hay que darle al exterior es que esta revolución social, interna, en función de la transparencia y de sentar las bases de un nuevo modelo de la administración de la cosa pública debería ser provechosa para todos. Para empezar para los argentinos, pero también va a ser provechosa para el resto de los mundos. A mí me parece que la inversión sí, inversión no, que estamos discutiendo hace dos o tres años tiene mucho que ver con que no hay condiciones económicas, pero también porque después de que el kirchnerismo que tenía maneras de negociar con las empresas, como estamos viendo ahora a la luz de los cuadernos, muy taxativas, espantaba, digamos, la falta de seguridad jurídica también espanta a muchos inversores. Hay muchos países que... muchas empresas que no han venido a la Argentina porque tenían que pagar coimas para desembolizar. Voy a decir un caso que conocemos todos. La papelera Botnia. ¿O fue acaso un problema ambiental? Un prurito ambiental que tenían Néstor y Cristina. Qué buen tema ese, ¿eh? Para ponerse... Bueno, prurito ambiental muy difícil porque por el medio ambiente no hicieron absolutamente nada. Yo no desconfío... Ni ellos, ni los anteriores, ni los actuales. No desconfío de la pueblada de Gualeguaychú, pero ellos se montaron sobre una pueblada por otras razones. Y está claro que las razones fueron... Y habría que, digamos, en busca de arrepentidos, habría que buscar también aquella historia. Porque Botnia es Vox Populi que recibió pedido de coimas acá y eso lo obligaron a trasladarse al Uruguay. Y acá tenemos... Y ustedes me preguntaban la relación con los temas que yo investigo. Tenemos 300.000 hectáreas de pino y eucalipto pudriéndose en corriente sin que haya aprovechamiento industrial de esa masa boscosa. Por ejemplo, 10 años de inanición y falta de inversiones en el sector forestal argentino, siendo uno de los sectores que más inversiones podría tener. Son consecuencias concretas de esto que decía antes. Si hay que pagar el costo por 10, 20 empresarios, paguémoslo. Porque las buenas inversiones, las reales, van a venir el día que nosotros podamos establecer garantías de que ningún empresario que venga con plata va a ser coimeado. Y esto hoy no lo podemos asegurar. Digo, ni aún después del cambio de gobierno. Yo no me animo a asegurar esto. Yo te diría lo siguiente. Yo le voy a hacer una pregunta incómoda en realidad. A ver. Una pregunta... A ver, bueno, me interesa la tuya. Porque es un hombre vinculado al tema del campo, entonces... Claro. ¿Por qué no preguntarle qué opina de las retenciones? Y qué opina del hecho de que no se hayan reducido en un momento, que esta es una medida del gobierno que ha tenido muy fuertes críticas de la industria y del resto de la sociedad, cómo se le pide un sacrificio a todo el mundo y se le sigue bajando las retenciones de la soja al campo, que tiene una ventaja muy importante con el tema cambiario, ¿no? Yo coincido que la retención es un pésimo impuesto, que no es... básicamente porque no es progresista. No es progresivo. Te aplican un descuento a cabeza de un exportador, que después te descuenta al productor, ni siquiera es un impuesto que paga el productor, es un impuesto indirecto que no califica, digamos, por tamaño de explotación, no paga igual el productor de 100 hectáreas que el productor de 2 millones de hectáreas, y esto es en un país que se precie de progresista inadmisible. O sea, por eso yo no entiendo que en la Facultad de Ciencia Económica o en la Facultad de Ciencias Sociales defiendan tanto la retención como modelo, cuando vos tendrías que aplicar modelos. Dicho esto, y dicho esto que implica que las retenciones han sido causales de la concentración fortísima de productores, no solo en el menemismo, digamos, que no había, pero había retrasos cambiarios, sino ahora también en el kirchnerismo, se han perdido más o menos 100.000 productores más. Digo, no me disgusta que haya mecanismos de regulación de rentabilidad, no me parece mal, lo que pasa es que las retenciones son un pésimo impuesto, los aplican los gobiernos de holgazanes, de vagos, porque son fáciles de recaudar. Es fácil, es fácil de recaudar. Y en realidad implican una debilidad. Que Macri ha cumplido su promesa con el sector agropecuario y ha eliminado la mayor parte de las retenciones, eso ha estado bien al principio de su gobierno, debería redundar en cosas que en algunos casos se ven y en otros no tanto, pero por ejemplo, le quitaron retenciones a la carne y estamos exportando 60, 70% más de carne, le quitaron retenciones al trigo y al maíz y hoy tendremos superficies que se acercan a los récords históricos, aliviando un poco la sojización violenta de la Argentina. Y está con la soja, digamos, tratando de cumplir la palabra empeñada. Se le hace difícil, de hecho ahora detuvo un poco el cronograma porque es cierto, con la cuestión cambiaria, los cultivos de la pampa húmeda han recuperado mucho vigor. Ahora, también es cierto que veníamos de un atraso cambiario muy importante. Me parece que todo esto tiene que ver con la voracidad fiscal, ¿no es cierto?, de las necesidades poco generadas por las malas administraciones, las necesidades de dinero, de obtenerlo de cualquier manera y de echarle mano a todo aquello que signifique, bueno, un cierto porcentaje sobre algo que se está comercializando, siempre va a ser más plata para el fisco nacional para, por supuesto, después, bueno, ya sabemos en donde, en los bolsillos de quién terminó toda esa plata o buena parte de esa plata. Lo bueno será que no suceda. La voracidad fiscal está mal si luego no se reinvierte, pero en realidad en la concepción del Estado sería que recauda para devolverle o para hacer obra pública. La sensación después del menemismo, que se privatizó muchas empresas y con eso logró un superávit en algún momento de ciento y pico, casi 100 mil millones de dólares se calcula para aquella década, se repite, por lo menos en mi caso, tristemente con las retenciones. El kirchnerismo recaudó por retenciones cerca de 90 mil millones de dólares en esta década de altos precios de los commodities. Y el problema no sería que las hubiese recaudado si el productor tenía resto, el problema es que muchos productores no tenían resto, los más chiquitos sobre todo, y el segundo problema es que no vimos la utilidad de esa recaudación. Si esa utilidad estaría desarrollando las áreas que se necesitaban... Con 90 mil millones de dólares si no desarrollás políticas públicas en serio, es que... Matías, nosotros a mitad del programa acostumbramos a hacer una pausa, una pequeña pausa, medio obligatorio. No, al contrario, todo lo contrario, te agradecemos. Vamos a referirnos después del corte, si te parece, Alejandro, un poco a lo que está pasando allí en la zona del Congreso, por un lado, pero también lo que pasó, algunas de las cuestiones principales, enumerarlas al menos de lo que pasó hoy en la causa, en tribunales, en Comodoro Pi, con respecto a este famoso tema de los cuadernos, porque ha habido una serie de personajes muy conocidos, empresarios, algunos de ellos funcionarios, otros, que han transitado y se han acercado, algunos voluntariamente, algunos fueron detenidos, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un rápido repaso. Y de paso le pedimos la opinión a Matías, que en esto seguramente tendrá opinión propia y muy valedera. Así que cortamos por unos minutos y volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Bank Magazine y Devicom te invitan al Bantec 2018, Seminario de Tecnología Aplicada al Sector Financiero, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, jueves 30 de agosto. Hablaremos de transformación digital del Estado, Insurtech, dinero plástico, dinero móvil, billetera virtual, pagos P2P y QR, Blockchain, ciberseguridad, Quante Computing, Cloud Computing y Big Data. Moderadores, Claudio Suchovicki, Mariano Grodich y Willy Laborda. Cupos limitados. Para más información, entra en www.bankmagazine.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Aprovecha Flow más 100 megas, todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0800 10-122-0200. Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar Telecom Argentina Sociedad Anonymous y Amoró de Justo 50 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8 Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollias, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Estamos de vuelta, no hay democracia sin república, escuchábamos. Recibimos audios, recibimos ideas desde allá, desde la plaza. Y yo lo que pensaba, Alfredo, es qué momento tan especial para ver cómo sigue esto, ¿no? Porque hasta ahora es un gran escándalo, es un gran escándalo que todavía no ha redundado. Por ejemplo, hoy me lo preguntaban del cronista comercial donde también entrevistaron a vos, estos días tuvimos un nivel de actividad bastante intenso en medios, y todavía yo no veo ningún movimiento concreto en dirección, por ejemplo, del recupero del dinero. Que tendría que estar incluido en los acuerdos de los arrepentidos, porque es parte de la ley. Bueno, yo creo que, hagamos un paneo, el tema del movimiento de dinero tiene que ver con lo que está pasando en este momento, allí en la zona del Congreso. Por lo que estamos viendo en la televisión, pareciera, sin exagerar, que la plaza de Congreso, no sé si está totalmente llena, pero hay muchísima gente. Sí, se ve mucha gente. Se ve muchísima gente. Eso es un primer signo, por ahí después lo podemos ratificar, chequear, pero da la sensación de que la convocatoria por lo pronto ha sido exitosa. Esa es una primera cuestión. Paralelamente, claro, el tema, esto está vinculado con dos temas. Uno es el tema de los fueros de Cristina, que ahora un poco se adelantó y dijo, bueno, yo permito los allanamientos, que me allanen, no tengo problema. Una cosa que ya creo que carece de sentido, lo que pasa que hay otra cuestión más de fondo que se viene tras cartón, que es el desafuero para ser detenida. Creo que no tan fácil va a ser que eso llegue a feliz término. Pero está el otro tema, por lo cual la gente está allí presente en la zona del Congreso, que es la ley de extinción de dominio, que tiene que ver con qué? Tiene que ver con, un segundito por favor, que tiene que ver con el recupero del dinero que vos mencionabas recién. Parece que tenemos al aire... Lo tenemos a Tadeo Culel, que está en la plaza en este momento, y nos puede transmitir en vivo. Tadeo, ¿cómo te va? Transmitinos qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás viendo allí. ¿Cómo andan? Bien. Sí, estamos acá, la verdad es que a medida que fueron pasando el tiempo, cada vez hay más gente, lo cual es una buena señal, es que la gente salió a trabajar y se vino nomás para la plaza. ¿Y dónde estás vos exactamente? Yo en este momento estoy parado en la puerta del Congreso. Ajá, ok. Más, digamos, para el lado de Callao, pero por este lado estoy. Ahora, ¿podemos decirnos si la plaza está completa o lo que estamos viendo por televisión nosotros, que es una imagen de bastante cantidad de gente, ¿se condice con la realidad? Más o menos. En la plaza no hay mucha gente, yo creí que iba a haber más, pero por Callao, para el lado de Corrientes, la verdad que hay muchísima gente y hay mucha gente en las calles aledañas, en los ingresos, llegando todavía a esta marcha que bajo el lema de desafueros, la gente está haciendo eso. Escuchar, ¿no? Nosotros estamos viendo en un dron, la imagen de un dron, que está mostrando de arriba, como vos bien decís, el Callao para el lado de Corrientes está, hay varias cuadras por lo menos de gente, que está completa, está cubierta de cordón a cordón Callao. Pero también estamos viendo que en la plaza, por lo menos hasta la mitad de la plaza, que es lo que en este momento muestra el dron, está completa de gente, eso es un aspecto. Y después una pregunta que te quería hacer, ¿se nota que la gente ha ido con la expectativa de no llevar, digamos, la impronta de ninguna tendencia, ni política, ni partidaria, ni nada por el estilo? ¿O hay grupos determinados o identificados con determinadas tendencias? ¡Que vuelvan a robar! No, no, por lo que yo veo, por lo que yo veo, la gente vino con su bandera argentina con ganas de pedirle lo que venimos hablando, que la plata que supuestamente se robaron o no, que vuelva al Estado, ¿no? O sea, digamos, lo que se escucha allí, que repite la gente permanentemente, ¿tiene que ver con la devolución del dinero principalmente o con el desafuero de Cristina también? No, lo principal es, el término es devuélvan los robados. Ah, perfecto. Y además, déjame agregarte que vi varias banderas acordándose, además de Cristina, del expresidente de la Nación, Carlos Saúl Ménet. Ajá, interesante, que también está refugiado en su guarida del Senado. Exactamente, desafueros para Cristina y para Ménet, dicen algunos carteles. Ajá, o sea que... Bueno, ¿y qué composición ves, qué edades, Tadeo? Y es lo que justo yo estaba hablando con una señora que estoy a punto de convencerla para que salga al aire, pero finalmente no se animó. Ellos mismos me decían que esperaban gente un poco más joven, que la verdad es que no vino, la mayoría de la gente es ya gente más grande. Bueno, tenemos un panorama en vivo del lugar. Ahora, ¿tus sensaciones es que está el ciudadano común o está el activista político? El común. El ciudadano común. Está la niña Rosa, está la ama de casa, está el empresario, pero también está el empleado. ¿Hay este tipo de gente? Exactamente, gente que salió de trabajar y se vino un rato a la plaza del Congreso a demostrarle a los senadores que, bueno, que no es solo las redes sociales, sino que la gente también sale a la calle. Bueno, ¿qué te parece si en un rato te volvemos a llamar, Tadeo? Vale, yo me quedo por acá intentando ver si alguien tiene el valor de salir al aire. Si vos en algún momento conseguís entrevistar a alguien que te parece representativo, llámanos vos y te ponemos al aire. Vale, perfecto. Gracias, Tadeo, volvemos a hablar. Bueno, interesante, ¿no? Pero yo quería hacer alguna mención, si me permitís. Continuemos con el paneo que estábamos haciendo. Claro, el paneo que estábamos haciendo hoy por hoy en Comodoro Pi. Bueno, yo tengo registrado, a ver si me olvido de alguno de los nombres. Tasseli, el empresario Tasseli, creo que fue detenido. Quedó detenido. Quedó detenido. Bueno, aclaremos que Tasseli es un hombre que tiene una cantidad variada de antecedentes, está sometido a juicio oral en este momento. Claro, pero tiene un historial y además aparece en los cuadernos entregando dinero por alguna razón que habrá que ver, no vamos a ir dando cuenta con el pasar de las horas, a qué se refería esas entregas de dinero. Hay una información que yo quisiera chequearla con ustedes y no sé si no estoy muy seguro si decirla o no, pero que está vinculado con alguien de la empresa Teching que habría sido citado. ¿Escucharon o leyeron algo al respecto? Yo escuché algo pero no vi la confirmación. Bueno, el que sí creo que está también detenido es el que maneja, la persona que maneja la estación de retiro, ¿no es cierto?, que tiene su explotación desde hace tiempo, que se llama Otero de apellido, no me recuerdo el nombre. Bueno, lo de Otero va en línea con lo que decía Matías, es una cosa casi de locos, ¿no? Otero fue identificado por Ricardo Jaime como el hombre que le daba sobornos a él. Es decir, Jaime dijo sí, me alquilaba un departamento, me pagaba el alquiler, me compró esto, me compró lo otro, y Otero recién hoy, muchos años después, fue llamado a declarar y detenido. Aparte, con este gobierno todavía continúa con la explotación de la estación de retiro. Y después la otra persona es el Corcho Rodríguez, famoso Corcho Rodríguez, que parece que se presenta espontáneamente porque, claro, se ve bastante acorralado, pero sin embargo no se entrega, no va con una actitud de decir todo lo que sabe y aportar información, sino parecería que eso sea todo lo contrario. Sí, Rodríguez sabemos, lo hemos dicho, lo informaste vos, si mal no recuerdo, en nuestro programa, está muy comprometido por los papeles del lavallato, ¿no? Y ya ahora las pruebas del lavallato vienen a la Argentina, con lo cual tendrá que explicar por qué Odebrecht dice que las coimas se las pagaba por intermedio de él. Sí, pareciera que es un nombre en que los días, las semanas de libertad estarían bastante acotadas, porque está como encerrado por distintos flancos, en causas bastante serias y comprometidas. O sea que este sería un poco el panorama, no sé si ustedes tienen algún nombre más que se me está escapando. Yo conozco algunas versiones fuertes, todos sabemos que con el tema del secreto del sumario terminan filtrándose trozos de declaraciones que no queda muy claro de dónde vienen. No, pero también tienen que ver con los abogados de los propios arrepentidos, que también tienen el interés de jugar con la difusión del tema, etcétera, porque hay que decir que el juez y los fiscales se han manejado en esto Rívolo que está colaborando con Stornelli, también tuvo una actitud, de hecho lo podemos decir, nosotros tratamos de entrevistarlo, el fiscal Carlos Rívolo, es un hombre de una trayectoria sumamente respetable, valorable, y ha estado con nuestro programa conversando, y la respuesta es a todos los medios, en este momento no hablamos. Yo creo que aquí, lo que se viene escuchando también en este fin de semana pasado, es que pareciera que va a haber una serie de procesamientos, procesamientos así en horas, en poquito, en estos días, si no es hoy, mañana, pasado, en estos días, los primeros procesamientos, como para ir cerrando algunos capítulos de gente que ya aparece como seriamente y claramente comprometida con algunos de los delitos ya... Y ahí Alfredo vas a tener inevitablemente una enorme cantidad de información, que el tema es si la sociedad esta vez la va realmente a querer leer o no, porque este es un poco el problema, ¿no? Creo que sí. Como decía Matías, como lo sabemos todos, llevamos años en la Argentina de ver escándalos como este, puestos en papel, en cientos de hojas, como todas las resoluciones que lo han condenado a Menem, no me parece nada menor que la gente reclame el desafuero de Menem también. Es un acto de justicia elemental, la Argentina tiene un presidente condenado por contrabando de armas efectuado desde el gobierno, por pagar cientos de millones de sobresueldo, que Alfredo nos podría hablar en detalle porque es uno de los que investigó el tema, una cosa bochornosa, aferrado a su silla de senador y cuidado por casi todos los sectores políticos. Yo quiero hacer una conclusión primera de la intervención de Matías, que a mí me parece muy importante. Matías nos da como conclusión de que no van a venir inversiones hasta que no seamos un país limpio de toda esta infección que nosotros tenemos de la corrupción. Y acá hay una imagen quizás antropológica. Si tenemos un cuerpo infectado, tampoco podemos pedir que de un día para el otro se vayan todas las bacterias por más que le apliquemos la mejor penicilina que haya en el mundo. Entonces, tenemos que tener calma, pero así como la penicilina no se puede dejar de administrar, vieron cuando le dicen tome los 8 días, esto no se puede cortar. Yo creo que esto tiene que venir del lado de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que tiene que seguir exigiendo a sus jueces, a sus gobernantes, que esto llegue y cale hondo para que esto se termine de una vez por todas. Concuerdo plenamente. Y de ahí la importancia de lo que está pasando en estos momentos, justo en estos momentos en el Congreso. Algunos de nosotros cuando termine el programa nos vamos para allá a ver cómo podemos un poco tener más de cerca la sensación de lo que está pasando. Y déjenme pasar una visita, que es esta recolección de firmas que estamos haciendo a través de una página de internet, que se llama, para aquellos que nos escuchan y por ahí todavía nos pusieron la firma, que está titulada y se puede acceder con change.org barra lavajato argentino, repito, change.org barra lavajato argentino. Uno puede ingresar allí y colocar una firma. Aquella persona que por ahí nos está escuchando, no sé, desde Jujuy, y no pudo acercarse, pero se hubiera acercado hoy al Congreso a expresar su disconformidad o plegarse. Bueno, lo puede hacer, por ejemplo, a través de internet y sumando su firma. Ya tenemos más de 18.000 firmas. Por supuesto que no son suficientes. Hay que juntar muchísimas más para que de pronto los legisladores empiecen a prestarle atención a ese tipo de cosas. Pero se puede. Es una forma sencilla de expresar una opinión. Yo le quería preguntar a Matías, ¿qué opinás de esta decisión de la expresidente Cristina Kirchner de pedirle al Senado que apruebe tantas semanas después el allanamiento a sus domicilios? No me sorprende, me parece que es brillante, Cristina, en su estrategia de defensa. Tener 25% de la población que jure y perjura que es inocente, que todo se trata de una campaña, es bastante meritorio. Y siempre, bueno, el estilo es desafiar, digamos. Luego podrá cambiar la estrategia sin ningún arrepentimiento, como ha hecho tantas veces. Me parece que es una estrategia muy mediática y debe estar estudiada y analizada, digamos. Yo quería decir algo sobre la reflexión que hicieron recién. A mí, de todo este episodio de los cuadernos que me encanta, y de búsqueda de justicia, esta movilización de la gente pidiendo que se terminen impunidades históricas y presentes, hay una cosa que no me gusta, que es que hayamos dejado de hablar del otro episodio que, digamos, que surgió de sectores periodísticos que tenían que ver con el gobierno anterior, con el equipo de Navarro y todo, pero que era bastante sustentable y que merecía la investigación, que era el de los aportes y cómo se dibujan los aportes en las campañas electorales. Y que rozaban... Y esto es lo que tenemos que evitar los argentinos, tratando de empalmar con tu reflexión. Que no vuelva a suceder que la cuestión de la justicia sea cuestión de negros o blancos, de rojos o colorados, de azules, o de cualquier bandería política, no puede ser que sean buenos contra malos, así no se hace justicia. Cuando la pelea es bueno contra malo, no hay posibilidad de... Bueno, Cristina siente esta impunidad de desafiar a la justicia porque justamente se maneja en esa lógica de buenos contra malos, unos contra otros. Y la verdad que lo que a mí me preocupa es que en estos días se dejó de hablar de algo que merecía ser investigado. Realmente. Y si no nos va a volver a suceder lo mismo dentro de 5 o 10 años que alguno se va a acordar de esa causa de los aportes truchos de campaña y vamos a estar de vuelta en una situación irregular y llegando tarde y sin poder resolver. Digo, creo que usted lo tiene más claro que yo, digo, pero justicia tardía no es justicia. No, tal cual. Tal cual. Y además esta historia de que cada uno tiene muertos en el placar y está buscando cómo publicitar los del otro para ocultar los propios. Es dramático. Es una cosa rematilante. Realmente es un país donde no terminamos de entender que frente a la corrupción somos todas víctimas. Exactamente. La justicia es para los enemigos. Exacto. Es como concepto terrible, ¿no? Inclusive el tema económico, por ejemplo. Yo no tengo ninguna duda y nosotros lo hemos hecho, lo hacemos todo el tiempo, hablar de la crisis, de los problemas que hay, de los gravísimos errores que ha cometido este gobierno, de los puntos en los que no estamos de acuerdo y queremos otro tipo de política económica. Todo eso es perfectamente discutible. Lo que no se puede discutir es que delitos son delitos. Y cuando hablamos de corrupción sistémica, porque lo que vos contabas, de lo que estamos hablando, de lo que hablan no solo los cuadernos, porque los cuadernos ya no tienen ninguna importancia, estamos hablando de los dos últimos presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción y de varios de los empresarios más grandes de la Argentina que reconocen que todas las empresas acordaban con el gobierno de turno, quien ganaba la licitación, le daban el 20% íntegro del anticipo y se quedaban con el IVA y con el IVA hacían la obra. Es un procedimiento monstruoso. Entonces cuando hablamos de eso no importa el signo político. A mí no me importa si es el primo de Macri o el hermano de Cristina. Tiene que ir todo el mundo a cumplir lo que debe cumplir. Sí, yo por lo pronto creo que en esto que va a pasar ahora de los procesamientos, se me ocurre que Calcaterra necesariamente va a ser uno de ellos. Va a estar procesado. Porque están las generales de la ley de los que están muy comprometidos en este manejo de la obra pública y ha recibido beneficios y ha entregado dinero y aparece en los cuadernos. Aparece en los cuadernos. Así que sobre eso... Y su declaración además no fue suficiente tampoco. Yo creo y comparto absolutamente lo que decís respecto a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires o con respecto a las elecciones, los aportes para la campaña, no los aportes sino como hicieron constar como aportantes que son truchos que no estaban ni enterados que aparecían en las listas de aportantes. Bueno, ha sido una ingenuidad, un mal manejo, un error hasta de estrategia digamos perversa desde el punto de vista de tapar una cuestión si se quiere hasta contable, pero que tendrán que pagar las consecuencias de eso, que la investigación me parece que no se ha detenido a pesar de que se dejó de hablar por un tiempo de esto porque evidentemente el tema de los cuadernos superó, tapó todo lo demás pero no quiere decir que el tema esté concluido, pero para nada. Al contrario, los kirchneristas, y en eso me parece que hay que apoyarlos, no van a permitir que se deje de hablar de eso. Ojalá que no, pero además más allá de los kirchneristas o de los macristas, los periodistas que en algún momento contra el poder de turno investigan algo con conciencia y ven que sus investigaciones no conducen a nada porque son usadas políticamente. Yo de esto tengo historias varias, digo, y soy de los menos insultados por los kirchneristas de aquel entonces porque, no sé, me verían muy loco o muy vehemente, digo, pero he visto descalificar a muchos colegas porque trabajaban o en Clarín o en La Nación o en Perfil o en cualquier lado eran impugnados por simple hecho de pertenencia y esto, la verdad que como necesitamos jueces, digo, que se pongan los pantalones largos e investiguen más allá del poder político de turno, también necesitamos recuperar esta percepción de que los delitos son delitos, como decían ustedes, y que un buen trabajo periodístico es un buen trabajo periodístico y excede, digamos, el político de turno, esto debe ser así. Yo te quería poner otro tema más que Alejandro, de alguna manera lo esbozó y es de si en algún momento se puede separar la persona de la empresa, o sea, ¿quién delinque, la persona o la empresa? Y yo tengo mi especial pensamiento como especialista en derecho comercial de que las empresas son personas porque en definitiva son las personas las que manejan las empresas. Es cierto que tenemos que cuidar la empresa, pero es cierto que hay que ir contra la persona que no la maneja bien o la que delinque utilizándola como un objeto. Y acá encuentro algo importante, Alto Roggio se fue de esa empresa que cometió delitos, porque no fue en realidad la empresa la que cometió el delito, sino que fue él. Si esto se diera, este sería, a mi criterio, uno de los caminos que podrían comenzar a sanearnos, que se vaya a la dirigencia empresaria que estuvo connivente con el poder político y entonces podamos exhibir empresas sanas, dirigidas por personas sanas. Quizás soy un inocente y un romántico en esta cuestión, pero digo, Matías, si te parece que esta puede ser la salida. En principio debiera haber justicia sobre las empresas o los empresarios, alguien debe determinar dónde empiezan las responsabilidades de uno y terminan las de la otra, porque capaz que la empresa será culpable y los empresarios remedian fácilmente la situación renunciando a sus cargos. Ah, no, de ninguna manera. No, 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 eso no exime de la devolución del dinero, no exime de recuperar los pagados. Claro, la extinción del dominio. Lo que sí me parecería demencial es comenzar una cacería de brujas, sobre todo cuando sabemos, así es cierta, hay mucha evidencia que sin que sean carmelitas descalzas los empresarios, muchas veces es el poder político el que va y corrompe. Yo creo que en el caso del kirchnerismo esto fue particularmente así, exageradamente así. Y lo digo porque entre todas las cosas que vos enumerabas hace un rato, como que el gobierno kirchnerista fue un poco más allá que el resto, digo que la corrupción argentina es historia vieja, pero hubo un periodo histórico donde algo se exacerbó, yo creo que hay un rasgo muy particular que es que los kirchneristas liquidaron los organismos de control institucional del Estado, eso me parece clave, y ahí la figura de Chegaray es clave. Aduana desde el principio, ONCA cuando había que pelearse con el campo, AFIP desde entonces, digo, entonces yo no exageraría siempre, digo, desde la AFIP salía gente a buscarte cuando vos tenías una deuda, entonces te decían, ¿querés sañar tu deuda? Te ofrecemos un plan de descuento especial firmado por Chegaray y sí, nos das el 30% de los montos, digo, esto no lo rechazaría ningún empresario en la Argentina. Matías, te agradecemos muchísimo tu presencia, ya estamos en la etapa del programa en la que el operador y el productor se desesperan porque pasan los segundos y nosotros no entregamos. Te agradecemos mucho, Matías. Te agradecemos mucho y desde ya que contamos con vos para seguir charlando. Y nada, y creo que vamos a seguir observando lo que pasa, no olvidemos también que hoy hubo desmanes en La Plata. No llegamos a tratar. No debemos admitirlo y por razones diferentes, pero que esto trae preocupación porque son agitaciones que no nos hacen para nada bien. Veremos cómo termina, esperemos que en paz todo lo que está pasando en la zona del Congreso. Y bueno, sí, Matías, te voy a pedir que vuelvas a terminar de redondear todo lo que empezamos. Y le damos paso porque ya nos echan, nos echan a Voces y Memorias con Hernán Dobri. Hasta la semana que viene. Hasta el martes. Que sigan.